Desde hace más de un mes los árboles, como ven, visten con bolsas de plástico, papeles y diferentes residuos que han llegado hasta ahí tras las inundaciones del pasado 13 de diciembre. Como estos árboles, todo el río a su paso por la capital. ¿Por qué no se ha limpiado todavía? El alcalde Enrique Maya dice que se quiere limpiar pero que no es competencia del ayuntamiento. Entonces tenemos siempre el mismo problema, las competencias son de la confederación, nosotros no podemos actuar, nuestro objetivo es intervenir, pero las cosas cuestan más de lo que quisiéramos. Cuesta y así lo percibe la ciudadanía. Todo eso, tú sabes la mierda que hay aquí, muy sucio y muy mal está. ¿Habían visto alguna vez el río así de esta manera? Yo nunca. No solo por la suciedad que llega tras las inundaciones, también señalan otro tipo de malezas. Muchos árboles caídos y eso, todo eso lo tenían que quitar, limpiar. Sí, hay olores en zonas muy concretas, bastante olor a desagüe, sí, muy desagradable. Un río a su paso por la capital sobre el que se posan todas las miradas, también por el estado de la presa de Santa Ingracia, que según ha afirmado el alcalde están a la espera de que la confederación apruebe el anteproyecto que han presentado para que dé luz verde a la reconstrucción total de la presa.